Para la huelga en la Kinley se puede hacer un minuto sin hacer nada Así como lo hacen en el fútbol No, para la huelga en la Kinley Lo que tiene que hacer es sentarse Con todos los presidentes Con todos los presidentes, brother Eso es lo que se tiene que hacer Y ya uno se sienta con todos los presidentes Habla y dice su inconformidad Eso es algo que hay que hacerlo La verdad Piqué se cree superior a todo Y solo se llena el dinero Piqué tiene que tener esa funda alta ¿Cómo así? ¿Ustedes creen que no? Piqué está remelo Parse, qué gonorrea Mira la opinión de Grefg A ver, ¿cómo miro la opinión de Grefg? ¿Uno dónde puede ver eso? ¿Me pueden etiquetar en TikTok para llevar la opinión de Grefg? Al aquí Vamos a ver qué dice Grefg Es lo que yo digo Aquí el único que puedo opinar es un élite Y Grefg es élite Fudo a Westcott en los comentarios de un TikTok La película en la que vive este tío Mi contrato es el mejor contrato de habla hispana Actualmente El mejor No hay ningún streamer Ni en Twitch Ni en nada Que tenga un contrato como el mío Ni siquiera Ibai tiene un contrato como el mío Ibai yo creo que ya ni siquiera tiene contrato No lo estoy diciendo a mal No quiero que se alteren Yo digo que Ibai O sea, yo dije que Ibai no tenía contrato No por decirlo Sino porque Twitch dijo que no le iba a dar más contratos a ningún streamer ¿Me entiendes? Por eso lo dije Dine, eso vale verga Simplemente yo tengo un contrato Por eso dije creo Porque estoy en Kik Y pues porque soy un streamer grande Ya no tiene más lógica No es para que enoje Me encanta El caso es que yo tengo el contrato más grande Se me encanta De tu habla hispana Estoy seguro Y aún así Aún así Es por ahí 20 o 30 veces Menos que el de Aiden Ross Yo creo que por ahí 40 Ah bueno Estaba Claro porque Aiden Ross este Dijo otro contrato Bueno O sea ya Americanos totalmente locos Y Ibai le pone La película en la que vive este tío Es histórico O sea Los españoles Ven a los gringos Como por ahí así pilla Que ellos dicen Ah eso es una cosa loca Y los españoles A nosotros nos ven Como una mierda Tirada ahí en el piso Es que la realidad O sea ¿Qué necesidad tendrá Weskol De decir que su contrato Es el más grande De la comunidad hispanohablante Que también en cierto modo A ver No hay necesidad Sino que es que Como ven un solo clipsito Pues es un problema Ahí nosotros Estábamos hablando Y estábamos hablando Justo de eso Por eso yo mencioné A Aiden Ross Y mencioné Ibai Que son las figuras públicas Estábamos hablando De los contratos que daban O sea Por eso se tocó ese tema Yo no pensé que iban a llorar Eh Lo dudo O sea Entiendo lo que dice Pero Ibai Tiene muy buen contrato Ah pero no lo vi completo Ahí no me lo pasaron completo Ahí no me lo pasaron completo Que Weskol Es el que yo había visto Weskol Por los viewers que tiene Y además en Kik Creo que Tiene que tener Un contrato Muy loco A ver Si que me podría creer Que el contrato de Weskol Sea mejor que el de Ibai Porque las cifras de Kik Si Pongamos contrato en la mesa Y ya Y hemos la bobada Eh Publiquemos una foto Cada uno de los contratos Dicen de pagarte Son absurdas Pero cuidado Estamos hablando de Voy a tirarme la cifra al aire Varios Cientos de miles De dólares Al mes Entonces Estamos hablando chicos De cifras Bueno Cifras ¿no? Cifras Eso es Eso es Cada opinión De cada persona El que quiera creer Crea No sé La verdad Como yo digo Yo tengo un número muy alto También huevón Es que mis números No son Muy bajitos Papi Es que yo no estoy muy lejos ¿Cómo así? Ni que yo estuviera muy lejos Ni que yo estuviera re lejos Con los números Yo tengo mis numeritos También Yo tengo mis cositas ¿Cómo así? Yo también estoy hot Yo también estoy caliente Estoy cachondito Yo también tengo mis números Cuidado Y recuerden que es que Yo tengo mis números Y eso Y no que Obviamente Ibai lo que tiene Es que también es Es una bestia Tiene mucho evento Y muchas cosas activas Y la verdad Es la real Pero bueno Esto no es cuestión de pelear Esto no es cuestión de problemas Yo les voy a decir algo Si hay algún problema Y alguien es tardío Por eso y tiene algo Solucionemos los problemas Con hechos Ya Se muestran los contratos Y dejamos de joder Con la maricita Si Si cree que es una película Si no Bueno Ignórenlo O ignórenme Como siempre lo hacen Huevón O sea Es la verdad Listo O sea Es un problema Yo se lo veo como una bobadita Ibai no te va a responder Es que no tiene que responder Porque él sabe que no lo va a hacer Eso siempre va a suceder Bro O sea Él no tiene necesidad de responder Y es más No lo va a hacer Porque creen que lo hizo en tiktok Ahí bajo perfil Porque le picó el c*** de la casa Mariana sale en el baño Y le empezó a picar el c*** Cuando vio eso Y no se aguantó Y puso el comentario Pero a veces ahorita Le tomo una botellita de agua Se tranquiliza Y listo Ya Relaje Ya no vuelve a decir nada Yo digo que es lo mejor La verdad Yo digo que es lo mejor Ibai en 2021 No Yo lo único que voy a decir Bro O sea A mí no me Yo en 2020 En 2019 Tenía 100 personas 50 En 2020 Tenía mil En 2021 2 mil En 2023 10 mil Y en 2024 Tengo mis 30 Y pico Weón en kick O sea que yo voy en un ascenso Y yo saben que le meto Yo saben que yo le meto Y yo me dedico a esto Y me gusta crecer Y me gusta seguir rompiendo Entonces Yo ya estoy acostumbrado A eso Me lo aplica mucho Yo ya lo he mencionado Porque nunca han salido a hablar Y yo lo he dicho muchas veces ¿Cuántos no me humillaron A mí en ese tiempo Y ahorita no dicen nada? ¿Cuántos no me mencionaban Y ahorita me mencionan? No se confíen No se confíen Weón Que el último Puede que sea el primero Uno no puede coger Y menospreciar a una persona Nunca Nunca Eso es ley de vida Brother ¿Cómo así? Ley de vida ¿Qué piensa el mana? No Yo hablé con él Y me dijo Que obada O sea Que obada Obviamente Carlos Pensará que yo tengo El contrato más alto Como pues Como yo Y la mayoría De la gente que me rodea Piensa que yo tengo El contrato más alto Porque sabe lo que yo gano Pero de pronto Le pasa lo mismo A Ibai Piensa que él tiene El contrato más alto Porque Y la gente de los lados También No se sabe A lo ver No papi Vea El papá de los números Y vamos a hablar de números Es a lo foque A lo foque El papá de los números En todo sentido Weón Es que ahí digamos Usted no puede pelear Es que a lo foque Lleva 20 años En esta mierda A lo foque Le hizo una entrevista A cancerbero Weón O sea A lo foque Tiene mucha cancha Brother Con a lo foque No es cualquier bobadita Es a go no Tiene mucha cancha Entonces uno Pa' qué Se va a poner a joder A son de qué Weón Uno se va a poner a joder Con a lo foque A lo foque Uno le puede tirar Weón Claro Si yo le puedo tirar A lo foque Le voy a decir a lo foque Que cuando tenía 20 años De pronto no tenía el dinero Que yo tengo Uno se puede meter por ahí Pero Es que Bueno A lo foque Ya es veterano Uno le puede decir Que a lo foque Ya no puede disfrutar El dinero que ganó Porque ya está muy viejo Uno le puede tirar Varias cositas Como para que le duela Pero con a lo foque Mejor no metese Porque esa go no Weón Pues tiene mucho Pa' frontear La verdad Ya me pasó una vez Que le mostré mi mustang Y la go no Salió con un McLaren 2024 Con triple propulsión Entonces es una cosa bestial La verdad Ah bueno A mí para mí Auronplay es el más grande Esa opinión No quiero Es mi opinión Para mí Auronplay Es el más grande Y siempre va a ser El más grande Weón Porque es que A ver En mi opinión Pues ya sin Sin problema Yo digo Yo no tengo ningún problema Con Ibai Lo vuelvo y lo repito Eso es una estupida Eso es una bobada Weón Eso es una estupida Por eso le digo Si hay alguien Con algún inconveniente Prendamos contrato en la mesa Y arreglamos los problemas fácil Y que quede callado El que perdió Pero para mí Sin rencor Ni nada De verdad Yo lo he dicho desde antes Porque no digan que es por eso Para mí Auronplay es la persona más grande Que hay en el streaming Porque Siento que Él verdaderamente Forja una comunidad Si me entiende Es el streamer Que haciendo lo que sea Puede tener mucha gente Ahí se la guerra También con Illo Juan Porque Illo Juan Es un animal Illo Juan Papi juega cualquier cosita Y tiene mucha gente Pero vean que Cuando hay alguien así grande Uno lo respeta mucho Porque es que uno sabe Que ellos no consiguieron eso Parce Como Que les cayó el cielo Pues no Yo ya mucho trabajando Auronplay Yo Auronplay lo veía Cuando yo no tenía P*** Yo apenas estaba naciendo O sea Perro Yo Auronplay lo veía De cachorrito Si me entiende Entonces uno Obviamente también Tengo en la mente Que es el mejor Y Y yo Juan Van como ellos dos Que mis favoritos En cuanto Lo que yo quisiera lograr En algún futuro O sea En algún futuro Lo que a mí me gustaría Es poder sentarme Y relajarme Y estar con la gente Y tener mucha gente Yo creo que ese es el sueño De todo bro Porque usted se da cuenta Que usted tiene una verdadera comunidad Yo siento que si Yo hago eso Como lo hacen ellos Así haciendo nada Porque hay veces Están tranquilos Jodiendo Sin hacer nada Solo hablando con la gente Yo creo que yo haciendo eso Podría tener siempre 15 mil personas Pero es que esa gente Tiene por ahí 30 mil Huevón 50 mil Auronplay todos los días Anda como con 60 mil Papi Son niveles muy altos Pero Pero como les digo Uno muchas veces bro No puede nadar En contra de la marea Uno tiene que aceptar Entender Y uno decir Huevón Es que estos manes Llevan mucha cancha Yo apenas estoy aprendiendo Muchas cosas Y es la verdad bro Yo apenas estoy aprendiendo Muchas cosas Pero a mí ninguno En ningún momento Me ha faltado el respeto Porque es que ya Si faltan el respeto Ya es otra vuelta Entonces